Dos en contra, tres abstenciones. Perdón. 54 votos a favor, dos en contra. Alba Castro, 33 abstenciones. Lescano, verde. Acosta, verde. Falla la Madrid, abstención. Por último, 56 votos a favor, dos en contra, 34 abstenciones. Ha sido admitida la interpelación de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política del Estado y el inciso C del artículo 83 del reglamento del Congreso se propone que el próximo miércoles 24 de junio como fecha para la presentación del señor Presidente del Consejo de Ministros pueda contestar el pliego interrogatorio. Se va a consultar la propuesta a mano alzada. Los congresistas que estén de acuerdo. Ha sido aprobada. Por mayoría, sí. Continuamos, se va a poner en debate la moción de interpelación.